La música, la tecnología, las artes y las historias de vida de las regiones colombianas son las que nos han movido en estos tres años para crear un contenido digital con el que todos podamos identificarnos. Porque Canal 13 no es solo televisión, entendimos que para hablarle a esos a los que los demás no les hablan, había que modernizarnos también desde lo digital. Y recoger todas las experiencias de lo que es Canal 13 en la televisión a través de nuestras plataformas digitales que nos llevan mucho, mucho más lejos. En el 2016 recibimos unas plataformas digitales desconectadas que se movían de manera independiente. Con solo 300.000 usuarios, el Canal 13 tuvo un 2016 sin mucho movimiento. En el año 2017, todos nuestros esfuerzos se concentraron en formar alrededor de Canal 13 una sola marca, unificarla y darle una identidad con el fin de poder establecer vínculos cercanos con el público. A lo largo de este 2018, el propósito digital de Canal 13 ha sido trabajar contenidos con alta calidad. Desde el desarrollo de una solución web para la empresa, un portal de contenidos con información cultural actualizada y el uso de herramientas digitales como Twitter, YouTube, Facebook e Instagram, hemos logrado fortalecer nuestra marca y website que hoy en día cuenta con cerca de 1.900.000 usuarios que va en aumento. No solo somos un medio de información. Todos y cada uno de nuestros contenidos han sido creados por un grupo de jóvenes profesionales que lo dan todo para fortalecer la industria pública cultural colombiana.